En este vídeo vamos a hablar de unas declaraciones del entorno del Barcelona que no han gustado nada a los Messi, hablaremos del futuro de Ricky Puig, de la renovación de Gabi y de la recuperación de Ansu Fati de cara al vital partido de Champions contra el Bayern de Múnich. Vamos a ello. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar del enfado de los Messi con el avalista del Barcelona José Elías. Leo Messi sigue adaptándose a París con más rapidez y facilidad de la esperada tras tantísimos años en Barcelona. Sin embargo, siempre está pendiente de su antiguo club. A su gente le sorprendió desagradablemente el comentario de la avalista José Elías con respecto a que Leo Messi estaba en caída en su carrera profesional. Sorpresa y decepción máxime cuando venía de ganar la Copa América, lidera la Argentina y sigue goleando en la Champions con el Paris Saint-Germain. Por tanto, los Messi que siguen muy atentos a todo lo que se dice desde Barcelona, vamos a hablar ahora de Ricky Puig y vamos a ver qué tres equipos van a pedir sucesión en este próximo mercado de fichajes. La llegada de Xavi Hernández al Barcelona parecía suponer un soplo de aire fresco para un Ricky Puig que ha sido considerado durante muchos años uno de los canteranos más prometedores de la Masía, llegando un técnico que encajaba perfectamente con las características futbolísticas del jugador de 21 años, después de que este no haya contado en ningún momento para ninguno de los entrenadores que han ido pasando por el banquillo del Camp Nou en los últimos tiempos. Sin embargo, Xavi tampoco parece estar muy convencido con el rendimiento de Ricky Puig, lo que despierta nuevamente rumores sobre su salida del Camp Nou incluso durante el próximo mercado invernal de fichajes, existiendo tres equipos en la liga que podrían intentar solicitar el préstamo del futbolista español hasta final de temporada, en una operación que como informamos en el día de ayer cuenta con el visto bueno del propio Xavi Hernández. Estos equipos serían el Celta de Vigo, el Real Betis y el Getafe, manteniendo todos ellos excelentes relaciones institucionales con el Barcelona, tras llevar a cabo varias operaciones en los últimos años, pudiendo ser uno de estos el destino que tome temporalmente la carrera de Ricky Puig, para que lejos del Barcelona pueda demostrar si es capaz todo su potencial y ganarse así quizás el respeto al Barcelona el próximo verano, para ser una pieza importante en la rotación del conjunto azulgrana de cara a la temporada 22-23. Por tanto, estas son las opciones de futuro de Ricky Puig. Vamos a hablar ahora de otro de los jóvenes del Barça, de Pedri, y es que hay muy malas noticias sobre el Canario. Pedri no volverá a jugar con el Barcelona hasta el año que viene. Esta noticia que adelantó hace menos de unas semanas por tres, la ha vuelto a confirmar el diario As este jueves. El de Tegueste se volvió a romper antes del derbi contra el Español y recayó de su lesión en el cuádriceps, un contratiempo tremendo para el Barça, que no pudo contar con él ni contra los pericos ni ante el Benfica. En la fallida final de Champions League de este martes, el de Tegueste se lesionó contra el Bayern de Múnich el 14 de septiembre y estuvo de baja dos semanas. Koeman le hizo jugar ante el Benfica Endaluz tras recuperarse, pero le forzó demasiado y provocó que el tinerceño recayese de su lesión en el cuádriceps. Desde ese 29 de septiembre ha estado de baja con la previsión de que volvería a jugar para el Clásico contra el Real Madrid de hace unas semanas. Sin embargo, la recuperación del centrocampista fue lenta y finalmente no llegó para el duelo contra los blancos. Desde entonces se apuntó al derbi contra el Español o al choque ante el Benfica, pero al final todo se acabó torciendo. Antes del encuentro frente a los lusos se confirmó que el Internacional Español había vuelto a recaer de su lesión por segunda vez. Este KO va a dejarle fuera de los terrenos de juego lo que resta de año con seguridad. Los servicios médicos del Barcelona le habrían hecho varias pruebas y habrían llegado a la conclusión de que los anteriores preparadores no llevaron bien la rehabilitación del ex de Las Palmas. Por ello le habrían comunicado a Xavi Hernández que no podrá contar con él hasta el año que viene. El objetivo ahora es que deje de sentir molestias en la zona y que cuando regrese lo haga al 100% y sin ningún temor. Hay que recordar que el propio Pedri dejó claro hace más de un mes que no iba a precipitar su regreso, lo dijo así. No tiene nada que ver con lo que jugué la temporada pasada. Es verdad que jugué muchos partidos, pero una lesión se puede dar en cualquier momento. Tuve un poco de mala suerte y no me marcó ningún plazo de regresar. Hay que recuperarse bien para volver al máximo. Lo dijo admitiendo que no forzará su vuelta para no romperse de nuevo. Aunque al final el Canario se ha vuelto a lesionar sin regresar al campo de juego antes de tiempo, es evidente que en su cabeza él tiene claro que no arriesgará en absoluto, pese a que algunas fuentes aseguraban que podría jugar algún partido antes de fin de año. Lo más probable es que apure su recuperación lo máximo posible para llegar al 100%. Si no hay cambios importantes, esto no sucederá hasta el próximo año 2022. Vamos a hablar ahora de otro de los jóvenes del equipo de Gabi que ya tiene su primera oferta de renovación en la mesa. Después de haberse convertido en una de las grandes sensaciones del Barcelona esta temporada, teniendo incluso la oportunidad de debutar con la selección española absoluta, Gabi afronta otro momento clave en su carrera deportiva, como es el de decidir si continúa vistiendo la camiseta del conjunto azulgrana o por el contrario, probar un cambio de aires donde seguir progresando como futbolista. La intención del Barcelona pasa obviamente por intentar mejorar cuanto antes el contrato del futbolista de 17 años y más después de saberse que el Chelsea parecía tener la intención de pagar la cláusula de rescisión del centrocampista, la cual ascendía a 50 millones de euros, siendo toda una ganga para cualquier club con un mínimo de potencial económico, teniendo el cuadro culé que buscar la forma de retener como sea a una de las grandes estrellas que tiene actualmente en el equipo, tanto en el presente como de cara al futuro a largo plazo. Según desvera el diario ASS, el Barça habría puesto sobre la mesa una oferta para seguir jugando en el Camp Nou las próximas cinco temporadas, teniendo Gabi una mejora salarial conforme vayan pasando las temporadas, siendo esta una novedad del equipo azulgrana para lograr convencer al futbolista español de continuar a las órdenes de Xavi Hernández, donde ya cuenta con un rol de titular habitual, de ahí la urgencia del Barça para evitar sustos innecesarios, con uno de los que está llamado a ser líder de la nueva generación del Barcelona. Por tanto, esta es la última hora azulgrana, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!